Hola, somos Auto Center Coyoacán tu agencia de confianza para la compra de tu próximo seminuevo. Hoy tenemos el gusto de presentarles, esta nueva unidad que nos acaba de llegar. Es el Nissan Altima Exclusive Modelo 2017, esta es la versión más equipada. Necesitas un auto potente, espacioso, que responda rápidamente, que tenga todo el equipo y confort de un auto premium a un precio mucho más accesible. Entonces déjame presentarte este Altima, que tiene todo esto ofrecerte y mucho más. Te platico los aspectos más destacables de este sedán. En la parte frontal encontraremos luces LED diurnas, proyectores xenón, faros de niebla delanteros y una parrilla en terminado cromo. Contamos con llave de presencia para apertura de seguros, apertura de cajuela y arranque a distancia. En la parte interior contamos con estos asientos en piel en color beige, los asientos delanteros son eléctricos. Como pueden observar contamos con un quemacocos que abre en su totalidad. En la segunda fila de asientos encontraremos, una salida de aire acondicionado, espacios frontales y laterales para almacenar cosas, así como un descasa brazo central con portavasos, así como cabeceras en la parte superior, cinturones de seguridad y ganchos Isofix. Los rines de aluminio son 18 pulgadas, contamos con frenos de disco en las cuatro ruedas y sistema ABS. Pasando al tema de la motorización encontraremos un gran y potente motor 3,5 litros de 6 cilindros que generan la increíble potencia de 270 caballos de fuerza. Este motor te dará la potencia que necesitas en carretera y te brindará la una sensación muy satisfactoria al conducirlo. Volviendo nuevamente al interior, para nosotros es importante demostrarles que el auto no tiene códigos de falla, testigos prendidos o códigos de mantenimiento activos. Como pueden observar todos los códigos prenden y apagan correctamente. Como pueden observar tenemos esta computadora de viaje a color, donde podremos visualizar configuración general del vehículo, así como acceso al reproductor de medios. El auto viene equipado con un sistema de audio firmado por Bose de nueve bocinas, este sistema se escucha impresionantemente bien, claro y potente. Tenemos un sistema de infoentretenimiento TAC de 7 pulgadas que viene precargado con un sistema de navegación GPS con mapas de México y Estados Unidos. Contamos un sistema de manos libres que reproduce música y llamadas que cuenta con un reproductor de medios que puede leer formato CD, Bluetooth, salida USB y auxiliar. Y no podía faltar la cámara de reversa con líneas de ayuda Park Assist. En la parte de abajo encontraremos un climatizador automático bizona con pantalla LED y ajuste independiente de temperatura. En la consola central encontraremos plásticos de muy buena calidad, así como plásticos en imitación madera y en la parte superior elementos suaves al tacto. La transmisión es automática CVT y cuenta con paletas de cambio al volante. Y como un buen sedán grande, tenemos varios espacios para almacenar cosas. En equipo de seguridad tenemos seis bolsas de aire, delanteras, laterales y cortina. Sensor de punto ciego para cambio de carril, control de estabilidad electrónico y tracción. Y por último tenemos una cajuela super espaciosa con una increíble capacidad de almacenar hasta 436 litros. La cajuela viene totalmente alfombrada. Por la parte de abajo encontraremos la llanta de refacción y herramienta básica. Ya lo sabes, si quieres un auto potente, lujoso y con beneficio precio, entonces este Altima es para ti, te invitamos a conocerlo y despejar todas tus dudas. Me puedes adquirir al crédito o al contado, con enganche desde el 10% con plazos desde 12 hasta 48 meses. Ponte en contacto con nosotros por WhatsApp. Todas nuestras unidades son verificadas legal y mecánicamente. Recuerda que somos socios ANCA. Como siempre agradecemos su tiempo y su preferencia, muchas gracias y hasta la próxima.